Tutankamón fue uno de los faraones más reconocidos de aquellos tiempos. Este nació allá por el año de 1341 a.C. Su gobierno se caracterizó por restaurar todo lo que el antiguo faraón había destruido. Sin embargo, su reinado abrió paso a una pequeña época de inestabilidad para la nación. Durante mucho tiempo el origen de Tutankamón era desconocido, pero para el año 2010 se hicieron distintas pruebas de ADN que arrojaron que Tutankamón fue hijo del rey Akhenatón con una mujer diferente de Nefertiti. Inmediatamente de su nacimiento adoptó el nombre de Tutankamón para venerar al dios solar Atón. Después de la partida de su presunto padre cambiaría su nombre ya que veneraba un dios que fue considerado una deidad única por Akhenatón, quien fue tachado de hereje. Como ya se mencionó en un video pasado, Akhenatón decidió eliminar a todos los dioses de aquella época donde solo se reconocía al dios solar Atón. Eso trajo como consecuencia peleas entre los sacerdotes de los antiguos cultos politeístas que terminarían en el final de su mandato. Seguido de la partida de Akhenatón, el reinado pasaría a manos del joven Tutankamón que tan solo contaba con ocho años de edad. Normalmente para la época si el faraón actual no contaba con la edad apropiada para liderar a la nación. Su madre regiría mientras llegaba a la edad, sin embargo, no existía un familiar que pudiera reinar. Por esta razón, el general Oremé sería la persona que guiaría al joven faraón. Su estadía en el trono fue fugaz ya que moriría a temprana edad y jamás consolidó su poder ya que la mayor parte de su reinado fue bajo la supervisión de Oremé. Mientras reinó el antiguo Egipto no se dedicó a glorificarse ni a construir nuevos monumentos, lo que sí hizo fue reconstruir todos los templos que fueron destruidos por los pasados faraones. Construyó un nuevo templo de Amón y mandó a pintar muchas obras que marcaran su tendencia política. Tutankamón falleció en el año 1327 a.C. a la edad de 19 años, con tan solo nueve años de reinado. Un estudio realizado en su cadáver mostró que tenía un sistema óseo muy débil, por lo cual se piensa que su fallecimiento fue a causa de la malaria. Su primer magistrado tomó el trono después de su muerte y por último dejó el antiguo Egipto en manos del nuevo faraón Ai, el padre de Nefertiti. La popularidad de Tutankamón no se debe a sus buenas obras, ya que no fue un gran reinado si lo comparamos con el de los antiguos faraones, sino a que su tumba fue hallada muchísimos años después y ésta se encontraba intacta. Se relata que la tumba fue ultrajada por saqueadores, su contenido estaba intacto. Esta tumba brindó al mundo un gran conocimiento sobre el antiguo Egipto, desde aspectos tecnológicos hasta militares y artísticos. También se encontraron distintos objetos, alimentos como pan, cebada, carne, especias y miel, y aproximadamente 30 jarras de vino. Entre sus pertenencias también se encontraron un arsenal de armamento bastante variado. Contaba con 46 arcos de diferentes medidas, mesas, cuchillos, boomerangs y carros de ceremonia. ¿Qué te ha parecido este interesante vídeo? Recuerda que si te ha gustado lo puedes compartir con todos tus amigos. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.